Casi todas las instancias están de acuerdo en que en determinados temas, y el racismo es uno de ellos, si no se atajan en la etapa educativa luego resulta terriblemente difícil cambiar determinados prejuicios. Precisamente el tema de la inmigración y de los refugiados suele sufrir toda una batería de ataques racistas y xenófobos que habitualmente no se paran en barras y que nudan incluso en recurrir a difundir mentiras noticias falsas en las redes sociales. Precisamente para combatir todas estas lacras se han implementado los programas Esculpiendo el Racismo y Estos Bulos para el alumnado de la ESO. Modesto, estamos hoy muy atareados con varios proyectos, varios programas, varias revueltas en el Seis Virgen de Luna y en el I.R. Ricardo Delgado, Esculpiendo el Racismo y Estos Rumores. Muchos conceptos, pero diversificados en distintas edades, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un día para nosotros especial porque la verdad que hoy hemos intentado acumular hoy varias actividades que están un poco relacionadas con el tema del racismo, con el tema de la emigración, con el tema de los burlos, los rumores. Y entonces, pues bueno, estamos aquí hoy en el Virgen de Luna preparando el mural de que nos están ayudando bomberos unidos sin fronteras. Y también, bueno, pues le están explicando un poco también sus actuaciones en todo tipo de catástrofes, con perros, con rescates. También tienen primero una clase teórica en la que le explican un poco cuál es su trabajo, lo que se encuentra en esos países. Un poco intentan concienciar a los niños, bueno, que la vida que llevan aquí no es una vida igual que la que esos niños pueden llevar en los países que ellos suelen visitar para este tipo de rescate, no ayuda de catástrofe. Y luego, pues en el Regado Delgado, ya para alumnos de primero de la ESO, porque aquí estamos trabajando con niños de sexto de primaria, en el Regado Delgado estamos trabajando con niños de primero de la ESO y de tercero de la ESO, también en dos actividades muy relacionadas con el tema de la emigración, de los inmigrantes y sobre todo de los rumores que hay sobre temas de inmigración y, bueno, que últimamente están muy de moda y se están compartiendo. Y con esto, pues, intentamos un poco llevarle a los niños lo que es la realidad de las personas emigrantes, el por qué vienen aquí. Se les explica también que nosotros también hemos sido en otra época también emigrantes y hemos buscado también una vida mejor, ¿no?, en otros países. Pero es que los que vienen aquí no es que vengan a una vida mejor, es que vienen huyendo de situaciones muy duras, ¿no? Y de eso se trata un poco de concienciar a nuestros jóvenes de este problema que tenemos, ¿no?, y de que un poco se sensibilicen y a la hora de hablar y de compartir por Internet y demás, y por redes sociales, cierto tipo de historias que estén sobre todo informados, que es lo importante, que los niños estén informados y sepan de qué va esto. Modesto, ¿estos rumores también van en esa línea o es más sobre el bulo que se puede generar en un núcleo como puede ser el colegio, bueno, el instituto? Sí, bueno, estos rumores, ya sabes que hoy día, pues, hay bulo en el tema de las personas, personas de los inmigrantes que se acercan a nuestras costas, pues, que vienen a quitarnos las pensiones, que vienen a quitarnos el trabajo, que se aprovechan de las ayudas que tenemos, multitud de factores que, en realidad, bueno, pues, no son como se cuentan, ¿no?, son personas que no adquieren los mismos derechos que tenemos los españoles hasta que nos llevan un tiempo o hasta que nos encuentran un trabajo. Evidentemente son personas humanas y nada más que por el, por la, porque todos los organismos internacionales tenemos convenios en el que hay que, las personas que llegan de guerras, de situaciones duras, pues, hay que darle lo mínimo que se le puede dar, ¿no?, de comida y un poco de, y bueno, y algunos, pues, vuelven a sus países, en fin, pero que no pensemos que todas las personas que vienen aquí vienen a quitarnos a nosotros nuestro bienestar, que eso es lo que últimamente se está extendiendo, ¿no?, que son personas que vienen de situaciones de verdad, de catástrofes, de guerras, en fin, que no vienen porque quieren ahí, digamos, ni se meten en un, en una, en el mar, en una barcaza que no saben a dónde los va a llevar, con mafias y, en fin, todas estas historias, pues, bueno, las trasladamos a nuestro país y un poco se le explica el por qué vienen ellos aquí y que ellos, en realidad, pues, no vienen a hacernos la vida más difícil, sino también muchas veces hasta ayudarnos porque hoy día todos sabemos que en España hace falta manos de obra y en Europa incluso hace falta muchas manos de obra que quizás serán ellos los que al final tendrán que salvarnos a nosotros de ese déficit que tenemos de personas, ¿no? Bueno, esto, después de este día, imagino que se testará un poco cuál es la realidad o la opinión que tienen los niños sobre el tema de refugiados e inmigración. ¿Se hará algo con estos datos? ¿Servirá para evaluar y realizar campañas a posteriori? Tenemos pensado en la Concejalía de Inmigración durante el mes de febrero, no sé si no dará tiempo, febrero o marzo, hacer una campaña con la ONG Estos Rumores. Vamos a hacer una campaña en Pozo Blanco, tanto para sensibilizar a los jóvenes como a las personas mayores también del tema de los bulos que estamos comentando, porque aquí tenemos muchos inmigrantes también en Pozo Blanco, sobre todo hay muchas familias rumanas y marroquíes y entonces, pues, bueno, no queremos tampoco que surja ese, digamos, desprecio al inmigrante, ¿no? Entonces, pues, hemos pensado que sería bueno hacer también una campaña aquí en Pozo Blanco y dentro de esa campaña, pues, también se hará un poco un análisis de lo que aquí en Pozo Blanco, pues, bueno, maravismo a los niños, la verdad que nos iremos sondeando en función de lo que hoy veamos en el taller que se les dé, qué opinan ellos y le preguntaremos a los de ACOGE, que son los que han venido hoy a ayudarnos con el taller este, cómo han visto ellos a nuestros jóvenes, qué es lo que ellos escuchan en sus casas y en su día a día sobre el tema de la inmigración y de los rumores o de los bulos que hay.